4, 3, 2. Quiero enviar un saludo a todos los participantes en este primer encuentro naturista con el Gobierno Nacional. Quiero hablarles del proyecto de ley del cannabis medicinal. Va en tercer debate, está a punto de ser aprobado un cuarto y último debate en la Cámara de Representantes. Le faltará la sanción presidencial para que el uso del cannabis en Colombia esté regulado, para que los pacientes, los enfermos, las personas que padecen epilepsia, sida, cáncer, dolores neuropáticos, esclerosis múltiple, fibromialgia, todas estas enfermedades y esas patologías, el cannabis representa una esperanza. Para muchos de ellos la única esperanza en tener un alivio, una mejor calidad de vida, no padecer dolores inimaginables, no padecer una agonía con dolores crónicos y morir y ver a su familia en medio de una angustia terrible por ese padecimiento. Por eso queremos que esta sustancia esté disponible para todos estos pacientes, que esta sustancia además promueva la industria nacional. No queremos solamente ser una maquila de marihuana en Colombia, donde industrias extranjeras vengan a lucrarse y vengan a abaratar costos de producción. Queremos que esto estimule la industria naturista colombiana, homeopática, que se puedan producir medicamentos de calidad, de altísima calidad para estos pacientes. Medicamentos regulados por el Estado, no regulados por los narcotraficantes, por los microtraficantes, por los delincuentes, porque estos pacientes hoy para aliviar su dolor están en manos de estos microtraficantes. Queremos que estén en manos de los médicos, que estén en manos de personas profesionales de la salud, que los puedan orientar y que les puedan llevar a aliviar su dolor y a mejorar su calidad de vida. Les envío un gran saludo, les agradezco esta oportunidad y la invitación que me formularon y espero personalmente poder acompañarlos en un próximo encuentro. Un saludo para todos.